La importancia hoy es de convocar a la comunidad de nuestra ciudad a registrarse, a sumarse, a ser parte de una iniciativa que tiene la solidaridad como práctica política, como práctica comunitaria, para poder generar un relevamiento de aquellas instituciones comunitarias, comedores, copas de leche, que desarrollan parroquias, organizaciones sociales o vecinales, que vienen de alguna u otra forma, yo diría, tapando el sol con los dedos, cubriendo el corrimiento del Estado Nacional en materia de provisión de alimentos y pudiendo sostener para miles de familias hoy un plato de comida, una copa de leche para los chicos. Por lo tanto, lo fundamental es que la comunidad se sienta interpelada, son momentos donde vemos muchas veces mucha crueldad, mucha inhumanidad en las políticas públicas, sobre todo cuando se recorta ni más ni menos que la comida y lo que queremos construir en la ciudad a través del relevamiento, con voluntarios que hagan estas entrevistas y con comedores y copas de leche que se registren, poder construir el dato, poder construir la magnitud de la problemática del hambre, donde vamos a encontrar dos factores fundamentales. Uno, cuántas miles de santafesinos y santafesinas no podrían comer si no lo hacen en comedores y copas de leche comunitaria, y por otro lado, poner en valor esos propios espacios que no solo son abandonados, sino que son discriminados y criminalizados por parte de la política. En la ciudad de Santa Fe, las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP y otras organizaciones que sumaron, lograron el mes de febrero la ordenanza que sancionó la emergencia alimentaria. Eso fue muy, pero muy importante, porque ante el abandono y la retirada del Estado Nacional de Provisión de Alimentos, una parte cubrió a la provincia, por supuesto que no alcanzaba, y después de haber conseguido esa ordenanza, ahora otra parte cubre la municipalidad. Esto es insuficiente. Por eso lo que queremos construir es, de fondo, el número fundamental que hace a la magnitud de la problemática, como decía hoy al inicio. Más o menos alrededor, se podría decir, no menos de 300, 400 espacios que garantizan la comida, pero tengan en cuenta la informalidad de esto. A veces surge del corazón en el barrio de una mamá que ve a los chicos en patas, en el frío, que no comieron, y abrió a comer una copa de leche de manera solidaria. Por eso la idea del registro también apunta a lograr una institucionalidad, que eso se reconozca, que eso se ponga en valor, que eso tenga sostenimiento económico, que tenga acompañamiento, que tenga capacitación. Por eso el otro aspecto del relevamiento es ver las condiciones en las cuales se desarrollan, en qué condiciones trabajan esas miles de mujeres que sostienen estos espacios hoy, cuál es la infraestructura con la cual, por ejemplo, cocinan, tienen heladera, cocina, de la forma en la cual cocinan y demás. ¿Cómo va a ser ese relevamiento y cuándo va a arrancar? Bueno, el relevamiento va a contar de... armamos una página que se llama santafesinambre.com, pueden ingresar ahí, buscar los formularios para inscribirse como comedores a relevar y también inscribirse como voluntarios para participar de esto. El sábado 31 de agosto va a ser la primera capacitación y el 7 de septiembre lanzamos el primer relevamiento que seguramente se va a hacer en paralelo en varios territorios a la vez y la idea es completar absolutamente todo Santa Fe. Es decir, poder relevar a todos los comedores, copas de leches y merenderos que hay en la ciudad de Santa Fe.